Oh, qué placer, eh, qué placer. Ahí te gusta, ahí, hoy, 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 hoy. Muy bien, chica, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, guapa. Muy bien, guapa. ¿Es un besito? ¿Es un besito? ¿Es un besito? ¿Es un besito? Si te cae la baba, de gusto. Si te cae la baba, de gusto, sí, lo doy. Lo doy. ¿Es un besito? ¿Es un besito? No. ¡Gracias!